El metabolismo juega un papel crucial en la regulación del peso corporal y en la energía diaria que necesitamos. Acelerarlo puede ser clave para mantenernos en forma y saludables. A continuación, exploraremos 7 alimentos que, gracias a sus propiedades únicas, pueden ayudar a impulsar tu metabolismo de manera natural y efectiva. 1. Pimientos picantes. Los pimientos picantes como el jalapeño, el chile de cayena y el pimiento habanero contienen capsaicina, un compuesto que no solo le da su característico sabor picante, sino que también puede aumentar temporalmente la tasa metabólica. La capsaicina estimula la termogénesis, un proceso en el que el cuerpo quema calorías para producir calor, lo que potencialmente puede ayudar a quemar más calorías después de las comidas. 2. Té verde. El té verde es conocido por sus poderosos antioxidantes y sus efectos estimulantes sobre el metabolismo. Contiene catequinas, especialmente una llamada epigalocatequina, 3-Dalato, EGCG, que ha demostrado aumentar temporalmente la capacidad del cuerpo para quemar calorías y grasa. Además, el té verde puede mejorar la oxidación de las grasas durante el ejercicio, haciendo que sea una bebida ideal para quienes buscan aumentar su metabolismo. 3. Proteínas magras. Las proteínas magras como el pollo, el pavo, el pescado, los huevos y los productos lácteos bajos en grasa requieren más energía para ser digeridos y metabolizados en comparación con los carbohidratos o las grasas. Este efecto termogénico de las proteínas puede ayudar a mantener activo tu metabolismo y favorecer la pérdida de peso a largo plazo. 4. Avena. La avena es una excelente fuente de fibra soluble, que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y a prolongar la sensación de saciedad. Consumir alimentos ricos en fibra puede acelerar el metabolismo al obligar al cuerpo a trabajar más para digerirlos. Además, la avena proporciona energía sostenida gracias a su contenido de carbohidratos complejos. 5. Aceite de coco. Aunque es alto en calorías, el aceite de coco contiene triglicéridos de cadena media, MCTS, que se metabolizan de manera diferente a otros tipos de grasas. Los MCTS pueden aumentar temporalmente la tasa metabólica al ser rápidamente convertidos en energía por el hígado. Además, algunos estudios sugieren que el consumo regular de aceite de coco podría ayudar a reducir la grasa abdominal. 6. Vayas. Las vallas como las fresas, los arándanos y las frambuesas son ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales para la salud metabólica. Su bajo contenido calórico y alto contenido de fibra las convierten en excelentes opciones para mantener un metabolismo saludable. Los antioxidantes en las vallas también pueden ayudar a proteger las células del estrés oxidativo y a promover un metabolismo más eficiente. 7. Agua fría. Aunque técnicamente no es un alimento, el agua fría es esencial para un metabolismo eficiente. Beber agua fría puede incrementar temporalmente el gasto energético del cuerpo, ya que éste debe calentar el agua a la temperatura corporal. 8. Mantenerse bien hidratado también es crucial para que todos los procesos metabólicos funcionen correctamente. 9. Incluir estos 7 alimentos en tu dieta diaria no solo puede ayudarte a acelerar tu metabolismo, sino que también puede contribuir a una mejor salud en general. La combinación de alimentos picantes, ricos en proteínas, fibrosos y antioxidantes no solo mejora la capacidad del cuerpo para quemar calorías, sino que también proporciona nutrientes esenciales para el funcionamiento óptimo del organismo. 10. Además de incorporar estos alimentos, es importante mantener un estilo de vida activo y equilibrado para maximizar los beneficios de un metabolismo acelerado. Con un enfoque consciente en la dieta y la actividad física, puedes aprovechar al máximo tu metabolismo para alcanzar y mantener tus metas de salud y bienestar a largo plazo. Además, si buscas perder el mayor peso posible en poco tiempo ingresa al enlace de la descripción de este video. Ahí encontrarás un plan de alimentación. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.